Señor, esto es chaveta Padre, padre, padre Cristo, Cristo, Cristo Ven, Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Adre, adre, adre Cristo, Cristo, Cristo Señor, esto es chaveta Padre, padre, padre Ven, Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Adre, adre, adre Cristo, Cristo, Cristo Dios, chaveta Dios, chaveta Papá, Dios, chaveta Amén 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 Amén